Yo quiero hablarles en este momento de un proyecto que tenemos para jóvenes, para jóvenes que se quieran formar. Este proyecto consiste en formar al joven en tres temas específicos, que son técnicas de ventas, habilidades blandas y servicio al cliente. Tenemos alguna serie de requisitos, Gustavo, una serie de requisitos que son que el joven comprenda las edades de entre 18 a 30 años, que viva en algún municipio de cobertura, que son básicamente Cortés, Atlántida, Santa Rosa de Copán y Francisco Morazán. Por otra parte, que no estén ni trabajando ni estudiando, porque precisamente esa es la oportunidad que se le quiere dar al joven, que no esté trabajando ni estudiando para que en este momento reciba un proceso de formación. Y después, algo muy importante, es que después del proceso de formación, al joven se le va a integrar a una base de datos para que pueda formar parte de una empleabilidad, que le llamamos nosotros. Este será el siguiente beneficio. El primer beneficio es la parte de la formación. Y el siguiente beneficio es que va a ser parte de una base de datos para tomársela en cuenta en futuros procesos de empleabilidad. ¿Cuáles son los requisitos para que la persona pueda participar? Bueno, los requisitos básicamente, lo repito, es que el joven tenga entre 18 a 30 años, que sea uno de los, o que resida en alguno de los municipios de cobertura, que son principalmente aquí en Cortés, tenemos prácticamente todos los municipios. Desde Omoa, Puerto Cortés, Lima, San Pedro Sula, por supuesto, Choloma, todos los municipios, Villanueva, por supuesto. El otro requisito importante es que no esté ni trabajando ni estudiando. Y un requisito, perdón si no lo mencioné anteriormente, es que tenga su diploma de educación media. O sea, diploma de bachillerato en lo que sea, en Humanidades, en Computación, o en cualquiera que sea. ¿Cuáles serían las líneas de contacto? Porque en este momento nos está mirando mucha gente. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Y cuál sería esa línea de comunicación? Bueno, nosotros vamos a estar dejando, ahorita posiblemente en pantalla se estén pasando los afiches de información que tenemos nosotros, pero les voy a dejar un número importante para que se puedan comunicar, que es el 9764-2243. A este número telefónico ustedes pueden llamar y aquí se les va a estar dando toda la información. Ahora, importante, a usted le va a hacer llegar un link, un formulario de inscripción. En ese formulario de inscripción, usted puede darle con su dedito y ahí lo redirige directamente al formulario, usted se inscribe y después lo envía y en un lapso de unas 24 horas nosotros nos vamos a estar comunicando con usted para darle todos los pormenores de toda la formación. ¡Gracias!